No la veo bajando a la calle con su pinotaje, mi corazón muere Cuando me llama yo bajo corriendo, supermera el tiempo que espera en el puente Nos abrazamos y nos damos besos, todo mi silencio ya está en que oscurece Desde mi ventana no veo falta, te miro y me dirán, no hace falta hablar Solo por mirarnos, sobran los demás Desde mi ventana no veo falta, te miro y me dirán, no hace falta hablar Solo por mirarme, ella me empieza a amar Cuando lo veo que me guiña al oso, muero poco a poco, me gusta la muerte Cuando lo veo con su pelo negro, su palma, lo arco, yo no sé lo que quiere Quiero hacer una sombra con mis manos, besarme los lados, yo le veo en el puente Desde mi ventana no veo falta, te miro y me dirán, no hace falta hablar Solo por mirarnos, sobran los demás Desde mi ventana no veo falta, te miro y me dirán, no hace falta hablar Solo por mirarme, ella me empieza a amar Desde mi ventana no veo falta, te miro y me dirán, no hace falta hablar Desde mi ventana no veo falta, te miro y me dirán, no hace falta hablar Desde mi ventana no hace falta, te miro y me dirán, no hace falta hablar Cuando lo miramos, sobran los demás Desde mi ventana no veo falta, te miro y me dirán, no hace falta hablar Todo por mirarme, ella me empieza a amar Desde mi ventana no veo falta, te miro y me dirán, no hace falta hablar Cuando lo miramos, sobran los demás Desde mi ventana no veo falta, te miro y me dirán, no hace falta hablar Desde mi ventana no veo falta, te miro y me dirán, no hace falta hablar Gracias por ver el video.